El argumento de los abogados era que la nutricionista le dio un té. Ese es el argumento de los abogados. Que le dio la nutricionista un té. O sea, a la nutricionista le dijeron que es una bestia. No, pero aparte de eso, es lo que te digo yo. Que así sea la nutricionista o incluso el médico, la responsabilidad es del jugador. Sí, claro. No hay duda. No hay duda. Eso es lo que la estrategia del abogado debió evitar, pero no tenían cómo porque no sabían cómo había ingresado la sanción. Claro, claro. Ese es el problema. Como abogado defensor, ¿cómo construyes su narrativa? Acá dice culpabilidad, intención, ¿no? Negligencia. Pero a ti te salvan de la sanción y te la sacan si tú pruebas de que no fuiste negligente. Eso es clarísimo. Entonces, si tú pruebas de que la doctora vino con una infusión y tú te tomaste sin saber qué contenía, la negligencia no existe. No, ahí creo que te equivocas porque el jugador profesional tiene que saber qué cosa ingiere. El problema es ese. Lo que él tendría que haber demostrado... ¿Quién se chapaba a la señorita del PAP y tampoco sabía? Si no sabía quién se chapa, pues era negligente también. El TAS lo perdonó en apelación. Por eso pues. Ahí queda, ese es el último recurso. Acá hay la responsabilidad última del jugador o del atleta, en cualquier caso en el PAP. Ahora yo veo un poco el tema... Y la lista es nueva, además, en la de 2017. Sí, sí, es más dura. Y entonces los jugadores tienen que estar cambiando de... Tienen que estar con Charapoa, le dieron dos o tres años porque no sabía que ese medicamento para el riñón, me parece, estaba en la lista. Claro, pero no sabía, no es un argumento de defensa. Eh, entonces, pero, ¿cuál es el argumento de defensa? Que si se lo daban desde el hotel sin saber... Escúchame, yo creo que no han podido armar una buena defensa... No, no han armado una buena defensa, sin duda. Porque... Pero escúchame, pues, escúchame. Sí, escúchame. No han podido armar una buena defensa por la sencilla razón de que no sabían cómo ingresó la sustancia. Eso lo saben los abogados, Federico. Es lo que tú dices... Te estoy diciendo, creo, creo. Federico, si tú acusas a la nutricionista que se equivocó, tú tienes que probar qué té le diste al jugador, qué contiene el té, qué marca es. Vas a la fábrica, sacas los análisis, demuestra de qué ese té tiene hoja de coca. Sí. El hotel no quiso colaborar. No, ¿cómo no va a querer...? No, yo creo que era muy débil ese argumento. No quiso colaborar, el hotel no quería formar parte de esto y la FIFA, como hablando de su nutricionista... Perdón, la Federación Perón es... Verónica, Verónica, le echaron la culpa a la nutricionista, no al hotel. Ese fue el argumento del abogado. No, pero la culpa no se la puede echar al hotel. Tú estás diciendo que tendrían que haber argumentado... Déjame explicarte, tú dices que tendrían que haber argumentado, que este té fue hecho de tal sustancia, qué sé yo. El hotel tendría que haber entregado, si este es nuestro registro, miren, tal hora, tal fecha, el mozo Gonzalo Núñez le llevó tal cosa, señor, se le entregó a tal persona. Esa información... Verónica, los abogados hicieron que la nutricionista le dio el té. Te estoy diciendo... No se lo dio el hotel, se lo dio la nutricionista, ese es el argumento de los abogados. Pero Gonzalo, ¿por qué estamos peleando? No estamos peleando. ¿Estamos todos tristes, sí o no? Claro que sí. Ok. Perdemos el 40% del ataque. Estamos tratando de analizar qué es lo que ha sucedido. Pero no me parece válido el argumento de echarle la culpa a la nutricionista. Tú estás explicando, tú estás preguntándote por qué no han hecho esto de verificar y al proveedor y toda esa cosa. Porque no ha sido el té, pues, no ha sido el té. Te estoy diciendo que el hotel no ha colaborado en dar esa información que tú aseguras tendría que haber sido importante. Pero es que la defensa de Paolo Guerrero no dijo en ningún momento que el hotel le dio el té, se lo dio la nutricionista. Bueno.